Ingeniero Raúl Candela, se viene una jornada del IPCBA y lo importante es que ha sido elegido en esta oportunidad Jesús María para realizarla. Cuéntenos del tema. Efectivamente, en el Instituto de Investigación que tiene el CENAB, INTA Jesús María e INTA Manfredi están colaborando con el IPCBA en una jornada de ganadería de precisión, fundamentalmente en lo que es el Engordia Corral. Los disertantes son numerosos, de distintas instituciones públicas y privadas. Por parte del INTA vamos a tener la presencia del ingeniero Juan Cruz Molina, que es el director del Centro Regional Córdoba. Y como disertantes tendremos a los investigadores del INTA de Manfredi y Rodolfo Bongiovanni, que nos está hablando sobre lo que es la huella de carbono en la ganadería. Una temática muy actual y fundamental para todo lo que es la producción ganadera, sobre todo en lo que es la trazabilidad y lo que es la posibilidad de la exportación. Y el licenciado Martín Gileta nos va a estar hablando del nuevo escenario económico para lo que es la producción cárnica. Como bien decías, también va a haber algunos disertantes del ámbito privado que van a aportar lo suyo en la ganadería de hoy, que apunta muchísimo a la sustentabilidad. Sí, efectivamente todo lo que es la economía circular es muy importante. Entonces se va a hablar de todo lo que son el manejo de residuos y la producción ganadera de engordes corral de bajo impacto. Recordemos que ha estado muy en la mira en alguna época la producción en los feedlots por la alta carga de posible contaminación de napas y por los efluentes que generan. Bien, Raúl, una cuestión que me parece que también es muy importante, no siempre se da la oportunidad de que disertantes de primera línea estén reunidos en una sola jornada, la que va a concretar conjuntamente el IPCBA con el INTA y esto me parece que es una gran oportunidad para el productor ganadero. Sí, efectivamente, hacía tiempo que no teníamos una jornada ganadera de este nivel, mostrando sobre todo todo lo último. IPCBA hacía un tiempo que no tenía la posibilidad de interactuar con los actores del territorio, zona norte, centro norte de Córdoba. Y en esta oportunidad, bueno, con el retorno de lo que son la ganadería a través de los feedlots a la zona, ha visto una buena oportunidad. Y bueno, en sociedad con la gente de Biofarma y el INTA, genera esta jornada ganadera puntualmente de la engorda corral que hace mucho que no se daba en la zona. Por eso invitamos a todos los productores, a los técnicos, a los asesores y a los estudiantes a que se inscriban y a que participen, con tiempo se inscriban y participen de esta jornada, que no sabemos, bueno, cuándo vamos a poder repetirla con tanta temática actualizada. Bien, esto se va a desarrollar durante todo un día, va a haber recorrido de la planta del Senado, que es realmente muy interesante. ¿Hay algún detalle donde se pueden realizar las inscripciones? Bueno, las inscripciones se pueden realizar ingresando a la página del IPCBA, que ya está cargada toda la info. Va a haber difusión por los distintos medios, para anotarse por correo electrónico. La jornada se va a realizar a campo, digamos, en las instalaciones del Senado, que están acá a unos 12 kilómetros de Jesús María, en lo que le llamamos el Camino Ninte. Y va a haber charlas en el auditorio y, a su vez, va a haber una recorrida, como vos decías, por las distintas partes del Instituto de Investigación, los corrales de última generación y todos los laboratorios que tiene la empresa Biofarma. Va a haber distintas estaciones donde vamos a estar técnicos del INTA, del IPCBA y de Biofarma, guiando a todos los asistentes por las distintas estaciones.